¿No te gusta el sonido que hace la cámara al momento de realizar una fotografía en tu iPhone? Pues no te preocupes, quédate en este video. Entonces en esta ocasión te voy a enseñar a cómo desactivar los sonidos de la cámara en el iPhone. Muy bien, para ello no tienes que activar nada, ¿sí? Lo único que tienes que hacer es dirigirte al botón que se encuentra en el lado izquierdo de tu iPhone justo arriba del botón para subir el volumen, ¿sí? Entonces este botón lo vas a mover de tal manera que salga silencio activado, de esta forma, ¿sí? Y ahora cuando tú ya realices alguna fotografía, pues ya no va a sonar como suele hacerlo, ¿sí? Entonces eso sería básicamente todo. La solución sería activar el botón de silencio, ¿sí? Y luego cuando ya termines de tomar tus fotografías, pues lo puedes volver a la normalidad. Eso sería todo, amiguitos. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamelo saber en la cajita de los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subamos un video nuevo. Y pues, sin nada más que decir, hasta la próxima. No olvides regalarnos un enorme me gusta.